2017 Antes la gente criticaba mi música Mientras curraban la gasolinera Hoy siguen criticando mientras paseo por Manhattan Yo, aquí Joaquín, puto trapo Trapando desde Japón Comprando figuritas porque molan un montón Por fin, por encima la media Superando la nación Mira si no es su que esto sí es un buen pollón Tú eres un cobarde, no lo digan valde Tú eres una mierda, cómete una piedra Vives el cuento, cómete un pimiento Mira que pechamen, es por comer ramen En los videos de Wimithu parece que soy un asesor Pero no saben que yo lo que soy es un super dotado Saca kimono, salta en el sudokus Topa mi, topa mi Germán del Squirt, el Godzilla, el Jantaro Topa mi, topa mi Debera, jirazos, sardinas, pistachos Topa mi, topa mi Oreos con pasta de dientes Topa ti, topa ti Yo, joder que bueno estoy Vamos allá Mira, mira los pedos que te tiras A ti lo que te mola son mis rimas Rimas Ayer me vi en Osaka Con mi tía Paka Hoy tengo resaca Me hago mucha caca El chorrito no es un mito, mira como grito Ya estoy limpito Me he mojado el pito, joder, da mucho gusto Que calentante Luffy, Doraemon, Naruto, Son Goku Topa mi, topa mi Ramen, Giosho, Spiketsu, Fujitsu Topa mi, topa mi Nintendo, PlayStation, tatuajes y akusas Topa mi, topa mi Dale review, subvideos Topa ti, topa ti Yo Aquí Amplify Studio representando Arigato por escuchar este tema Coño, un piano Bueno, hasta aquí la canción Espero que os haya molado Pero ya se acaba Si, ya acaba Te he dicho que se acababa ya Toto